Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y por tener un plato para charlar con amigos sobre temas que con Roberto muchas veces intercambiamos, porque tiene tantos aspectos de la cultura y la tecnología que se han relacionado de una manera tan íntima que básicamente cuando me invitaron pensé, para mí, y voy a tratar de mostrarlo, no hay cultura en este momento fuera de la cultura digital, no hay ninguna posibilidad de que exista cultura y probablemente dentro de poco va a haber muy buena posibilidad de que exista cualquier otra cosa que no tenga una dependencia benigna o maligna con la tecnología. Y voy a empezar contando un ejemplo basado en un libro que no tiene nada que ver con la tecnología que escribió un periodista, un director norteamericano, un periodista del New York Times, se llama Michael Pollan. El libro se llama El dilema omnívoro. El dilema omnívoro cuenta que las características naturales de los seres humanos de poder comer cualquier cosa que los convirtió en un animal particularmente apto a nosotros para sobrevivir ante la escasez, poder comer cargos, vegetales, peces, cualquier cosa. En la actualidad se convirtió en una prueba más grave que tiene la humanidad. El 60% de las enfermedades que sufren los seres humanos son enfermedades de modo de vida y tiene mucho que ver con la alimentación. Y ese problema que Michael Pollan llama el dilema omnívoro es nuestra repentina capacidad de poder comer cualquier cosa porque tenemos acceso a cualquier cosa. O sea, uno puede ir al supermercado y comer todos los días mandarinas, helado, pescado, carne, hamburguesas, todos los días de su vida. Antes eso no sucedía. Había un ritmo natural en cómo llegaba la comida en nuestros hogares. El mercado tenía la lógica de la naturaleza. Básicamente la lógica de la naturaleza. Había mandarinas. En la época había mandarinas. La carne era costosa. Los métodos de refrigeración eran precales. Por lo cual había un ritmo de comida que nos volvía bastante más saludables en nuestros hábitos que ahora. Y el dilema es que hizo que antes no pensábamos. De repente tenemos que pensarlo. Tenemos que decidir qué vamos a comer. Traigo la idea del dilema omnívoro porque algo parecido nos pasaba en la cultura. Si uno piensa en una persona de la década del 60, leía los libros que más o menos se editaban en la Argentina. Escuchaba música que se editaba en la Argentina y que raramente llegaba a la Argentina. Y así con cualquiera de las películas. Yo me acuerdo hasta las películas en la época ya de la dictadura que se produían películas y que existían un circuito marginal para poder verlas. Que llegaba hasta el Uruguay. O sea, nuestro acceso se parecía mucho, mucho a lo que Michael Pollan describía de los hábitos de comida de otras épocas. Y repentinamente, y acá viene una buena noticia y una mala noticia al mismo tiempo, nuestro acceso a la cultura se convirtió en algo absolutamente monumental. Y voy a tomar algunos ejemplos que se van a sentir identificados por lo menos con varias veces. Hasta la década del 60, una familia, una familia, una historia familiar fotográfica se contaba aproximadamente en 300 fotografías. Salían tres generaciones y esa casa, ese hogar, tenía o un álbum o una caja de fotos donde había aproximadamente 300 fotografías. El editor de las fotografías era la madre mayor, una mujer mayor de la casa, a veces era la abuela, a veces era la madre. Y el fotógrafo de la casa era el hombre. Generalmente era una persona que había desarrollado destreza sobre la fotografía. De esas 300 fotografías que llegamos a las familias en la década del 60, pasamos a, y ahora sí la cifra es muy importante, 350 millones de fotografías diarias que se publican solo en Facebook y tal vez mil millones de fotografías diarias que se publican, que se sacan en el mundo. En un día en Facebook se publican más fotos que todas que se sacan a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Es una de las condiciones que hace ser muy difícil que una fotografía sea icónica. Si uno piensa en fotografía de la Segunda Guerra Mundial, alguna imagen va a tener. Si uno piensa en la guerra de Vietnam, alguna imagen va a tener. Ahora, cuando pensamos en acontecimientos recientes, donde hay mucho más fotógrafos de fotografía, es que es imposible tener una imagen icónica. Si todos somos fotógrafos, esta cantidad de imágenes nos desborda y nos presenta un escenario cultural que ni siquiera estamos, tal vez, preparados para vivir. Algo parecido, y ahora hay mucha gente de la cultura acá. Podemos ver en el caso de la música. Algunos de ustedes serán coleccionistas de músicos, hoteles de música. Algunos tendrán amigos que coleccionan músicas. Algunos tendrán amigos que tienen así paredes enteras de discos. Están orgullosos de su única colección. Si uno se asombraba ante esa colección de discos. Y ese es un acceso realmente restringido. A pesar de la cantidad de discos que estas personas pueden tener, es restringido. Ahí está mi hijo que tiene 13 años. Hace poquito compramos nuestra colección Spotify. Spotify es un servicio de distribución de música a través de Internet. Y Spotify tiene, en este momento, un stock de 20 millones de canciones. Más canciones que todos que han escuchado en su vida de cualquier forma que puedan conseguir a la música. Y cada día, cada mes, suben 20.000 nuevas canciones. Este es el dilema omnívoro que de repente había una regulación natural de cómo nosotros accedíamos a la música. Y lo que sucede, recuerdo ahora también lo que pasa con Netflix, que se ha vuelto bastante popular en la Argentina. El stock actual de Netflix es de 500.000 títulos. No es ni idioma español, sino la suma de títulos. Pronto seguramente va a llegar a un stock mucho más alto de la cantidad de películas, expedición de los documentales que pudiéramos llegar a ver. Es decir, tenemos a nuestra disposición nuevamente una filmoteca inconcebible de dimensiones extraordinarias. Y acá venía un punto importante que yo quiero plantearlo por lo menos. Es algo que a mí me parece que pasa, lo que está demostrándose y que pone en cuestión ideas que se tenían en otra época. Si uno mira este mismo señal que hablo de la música, de las fotografías, de los videos, de los libros, Amazon está ahí probando el servicio de poner 500.000 libros, 500.000 títulos de libros a un costo de 8 dólares mensuales. El contenido de manera ilegal, a través de piratería o manera legal, a través de costos bajos, tiende a estar totalmente disponible. Y acá sucedió una cosa increíble. Yo, como muchos, creía que el consumo cultural tenía que ver con la posibilidad de acceder. O sea, que la gente que accedía a la cultura tenía determinados consumos. Por lo cual, como muchas personas creía que si uno llevaba los libros a los lugares donde no había libros, iba a construir lectores. Y si uno le daba disponibilidad de música, de toda la mejor música del mundo, a personas que antes solo accedían a mala música, a un tipo específico de música, iban a ampliar su consumo. Y lo que demuestra el comportamiento actual es que eso no sucede. Que cuando una persona tiene acceso a todas las películas del mundo, a todos los libros del mundo, a todas las fotografías del mundo, a todos los del mundo que uno puede nombrar, consume más o menos lo mismo. Entonces, si a uno le gusta la cumbia, es probable que si yo le doy toda la música del mundo, lo que haga es escuchar muchas más cumbias. No es que empiece a escuchar conciertos, o jazz. La gente no escucha cumbia porque no podía acceder al jazz. Y ahora que le damos acceso, eso está… Antes eso era una hipótesis. Bueno, vamos a arrablar los insumos culturales a los cuales no se llegaban, y van a cambiar sus consumos. La verdad que eso no parece estar pasando. Hago un pequeño salto porque quería hablar de algo que creo que es un tema de interés para un auditorio como el que está presente, que tiene que ver con lo que son las barreras competitivas, que tienen mucho, mucho, mucho que hablar con la cultura. Hablar de las barreras competitivas de la cultura, pero primero me preocupo con lo que son las barreras competitivas para aquellos que no lo saben, que es la condición, el conjunto de medidas que toma una organización, una empresa, un partido político, un país, para evitar que la competencia lo desplace en el lugar que ocupaba. Y esto puede ser hecho de manera legal, genuina o de manera deslegal y hasta mafiosa, y hasta militar. Las barreras competitivas se ven en todos lados. En un supermercado, cuando una empresa de consumo masivo, que tiene un producto de estrella, saca productos de distintas, de menor precio y líneas secundarias, muchas veces lo hace solo para ocupar la bóndula, y solo para desplazar a una posible competencia, que nadie entre a competirle en su mercado a su producto. Si se apodera, tiene el poder de desarrollar barreras competitivas para que otro no esté. En los diarios del mundo, o sea, ha habido muchas veces casos en los cuales se trata de controlar todo el sistema que tiene barreras. Sí, por supuesto, la producción de información, pero también el sistema de distribución, la venta, etc. De manera de tener muchos más instrumentos de control para que un competidor no pueda entrar. Lo mismo pasó, obviamente, en lo que es la producción de libros, la producción de libros, la exhibición de libros, qué libros se van a hacer vistos y qué libros se van a hacer menos vistos, cuánto tiempo van a estar dentro de la mesa de novedades. Bueno, todas formas de establecer sistemas de control verdaderos, genuinos, quiero decir, no estoy hablando de nada ilegal, es genuino que cualquier organización crea defendencia de la competencia. Pero las barreras competitivas, muchas veces, una de las amenazas más importantes que pueden tener son los súbitos cambios tecnológicos. Entonces, todos nosotros asistimos a algo extraordinario, fue ver, pero verlo así de un día para otro cómo se derrumbaron un montón de barreras competitivas. Una de las primeras que se hizo más visible fue la de la música. La industria de la música de repente apareció en un pequeño software que todos disfrutamos, que se llamaba Nafter, hecho por un chico, 19 años creo que terminó el tema de Nafter, que permitía que las personas intercambiaran archivos musicales gratuitamente en sus computadoras en pocos minutos, entonces de repente pasamos de tener 50 canciones a tener 5000 canciones, porque pasaban derivando y eso destruyó un modelo de negocio. Las barreras de entrada que tenían, las barreras competitivas que tenía la industria de la música se derrumbaron instantáneamente. Eso coincidió con la aparición de otras tecnologías como fue el iPod que resolvió los problemas físicos de navegar entre miles de canciones y le dio toda una revolución cultural alrededor de ese dispositivo y a la forma de adquirir canciones. Entonces empezamos a tener, nos parece normal que cualquiera de nosotros tenga en el teléfono o en el iPod o lo que sea, 1500 canciones. Más canciones que las que cualquier persona haya tenido en la década de los 70 u 80. En las barreras competitivas también se destruyeron en el mundo editorial de los libros. A principios de los 90 muchos disfrutamos la tercera de Amazon. Es extraordinario. En Amazon se acabó, puedo comprar el libro que quiero, cuando quiero, más barato, cuando apareció Kindle. Mejor todavía. Ni siquiera tengo que esperar que me lo manden. Y eso, evidentemente, produjo una destrucción, entre comillas, de lo que eran las barreras competitivas de la industria editorial de libros. Lo mismo pasó con los diarios, un tema que lo voy a dejar a Roberto, lo van a explicar muy ampliamente, mejor que yo. Es aquello que era imposible de realizar, de repente se convirtió imposible, y ingresaron muchísimos actores que antes estaban fuera de este sistema. Y Netflix, para tomar el último ejemplo, hace esto mismo, la industria de los entretenimientos cine y televisión, y produciendo un desplazamiento gigantesco. Netflix anuncia las complicaciones que van a tener los cables del mundo, porque el valor que tenía el cable, que llevaba contenido, y ese valor tiende a desaparecer. O sea, no necesitamos más que el cable no traiga contenidos, porque los contenidos vienen a través de internet, y aquel que tenga los mejores contenidos, simplemente va a ser el ganador. Y como vemos, que esto tiende a tener uno o dos ganadores nada más, es probable que las grandes empresas de cable estén en un estado muy delicado dentro del poco tiempo, porque su valor empieza a desaparecer. Es notable esto, porque lo que hizo Netflix, Netflix comparado con grandes compañías de cable norteamericanas, que es un jugador mínimo, casi caricaturísticamente pequeño, y Netflix probablemente los ponga en un jaque mate. Netflix, aunque se llame el cable de nombre, que pueda ser HBO o como el nombre que tenga, aquellos que produzcan y distribuyen contenidos tras internet pueden tener una carta que los ganadoras. Lo interesante es que todo eso a mí me haría, en la década del 90, creo que lo que Roberto comparte, cumplía también la alegría, no me había puesto muy contento, pero había algo de fin, se terminó. Ahora somos libres y vamos a poder hacer, producir y consumir lo que queremos. Y lamentablemente lo que vimos, yo creo que en realidad no es lamentable, sino que tenía una especie de alegría ingenua, lo que está sucediendo es que los que vinieron, no solo levantaron barreras competitivas, sino que las barreras competitivas son infinitamente más altas que las que existían. Por ejemplo Amazon, que estábamos hablando con vida acerca de Amazon, las barreras competitivas de Amazon son ya infranqueables, o sea, no es posible, era posible hacer una cadena como Barnes & Noble, era difícil porque tenía muchas barreras competitivas, pero hacer un Amazon es imposible. Hacer un Facebook es imposible. Tienen todos los instrumentos para construir barreras, incluso intangibles, de conocimiento, que son de una categoría que nunca había en la humanidad. Voy a tomar el caso de Facebook. Facebook no solamente tiene 1.300 millones de usuarios, o convierte en algo que nunca existió, sino que tiene los mejores ingenieros del mundo, los más creativos del mundo, y tiene algo mucho más interesante. Y cuando no los tiene, o cuando alguien que no está dentro de su grupo, capaz de desarrollar algo de verdadero interés, tiene dinero para comprarlo. Entonces puede aparecer WhatsApp, que creo que es un ingeniero ruso, no, no son. Ucranianos. Ucranianos. Económicas. Y esos jugadores, bueno, no estoy hablando de Google, tienen las mismas capacidades que... Entonces, asistimos a algo particular que es la capacidad de estas compañías de desarrollar nuevas barreras, y en esas barreras, en esta capacidad sin antecedentes de matizar la derivación de la distribución de cultura que tienen, de repente poseen un poder que también es inédito. El poder que tiene Facebook sobre la civilización en este momento es descomunal. El poder que tiene Google es descomunal, y lo mismo puedo decir de cualquiera de las otras compañías. ¿En qué se manifiesta? Estas empresas no solamente distribuyen servicios, sino son las más grandes lectoras de la mente, como ya estaba hablando de la predictividad de nuestra mente, y tienen la capacidad de convertir nuestro comportamiento en un conjunto de normas en las cuales pueden ser interpretadas, pueden servir para producir la predictividad, generar nuevos productos, pero básicamente convierten nuestro comportamiento en su producto. No estoy hablando como si fuera el mal, no estoy demonizando, y esto es una descripción de más o menos lo que está pasando, que hay algunas compañías que tienen un poder muy alto y sin precedentes sobre el comportamiento humano, y dentro de ese comportamiento sobre la cultura. ¿Ha habido bastantes denuncias acerca de que Amazon puede subir o bajar un libro según sus convenios comerciales, si son ventajosos o no para ellos? Hace poco hubo una gran disputa entre Amazon y Maget, que es una editorial muy grande de Francia, en la que Amazon actuó realmente como bandolero, directamente como un matón, porque ante una disputa comercial que tenía por un precio de los libros de Maget, de toda la editorial, lo que hizo fue sacarlo de las primeras páginas, de los primeros scrolls donde la gente entraba a... es como si lo hubieran sacado de las bóndolas digitales. Y lo hizo porque dijo, bueno, nosotros de esta manera nos defendemos. Y ahí, dentro de lo que fue una gran disputa, dentro de lo que era la justicia de Estados Unidos, la editorial francesa no pudo hacer nada. No pudo hacer nada, tuvo que ser importante. Agradezco porque confirma el resultado concreto, por lo menos de los riesgos a los cuales nos exponemos. Y ya termino diciendo lo siguiente. A ver si lo encuentro. Esto que está pasando, que tiene muchísimas manifestaciones que pueden ser, son más como negativas y más muchísimas como positivas, es realmente el escenario donde está sucediendo la cultura y donde no dejará de suceder. O sea, todo lo que está sucediendo ahora tiende a maximizarse, un poco de lo que decía Pia. Hoy estamos viendo las vísperas de la Internet de las Cosas, donde todo va a estar preguntado y todo comportamiento de Dios, aún de los objetos, va produciendo conocimiento. Me tengo como dos conclusiones breves para compartir con ustedes. Una es pesimista. Tengo más preferencia para el pesimista, pero traje la optimista para el mundo. La pesimista es que estas organizaciones han mostrado, hasta ahora, un interés muy marcado por satisfacer a los usuarios. Lo que hace utilizar la predictividad para que cada vez tengamos más satisfacción sobre cualquiera de las cosas que hacemos o compramos. El ejemplo de Facebook, por ejemplo, que a través de su algoritmo, nos muestra cosas y se relaciona específicamente con aquellos que alguna vez demostramos que nos gustó. Y poco a poco vamos delineando con nuestro comportamiento un tipo de contenido que se parece tanto a nosotros que empezamos, en algunos casos, a rechazar. Todo no puede ser acercado a ser mismo. Esa capacidad de predecir nuestro comportamiento va a predecir también nuestros comportamientos de venta, va a predecir a los contratos culturales, ya sea de escritores, músicos, etc., a los que se les dará privilegio. Y lo que puede llegar a suceder, esta sería la visión pesimista, es que se genera una especie de achatamiento de la cultura. ¿Cuál va a ser la mejor cultura, la que más se venda, la más popular, y las otras pueden tener cada vez menos participación y ser menos influyentes? Al revés, casi exactamente al revés de lo que uno podría decir que pasaba en la década del 60, donde las vendas no tenían nada que ver con el a veces con el grado de influencia ni de los libros ni de la música en general. Y mi conclusión optimista tiene que ver que, así como existen gigantescas plataformas donde se concentra más cultura que nunca, también es cierto que Porpre es la época donde más instrumentos para producir cultura las personas tuvimos a nuestra disposición. Y cultura en todo sentido. Estoy hablando de disposición no solo para producirla, imágenes, sonidos, músicas, textos, etc., fuera, sino también la capacidad para distribuirlo y llegar a audiencias gigantescas que de otras maneras no se hubieran llegado. Y hace dos semanas hubo un fenómeno en la Argentina muy particular, fuera de llegar a un festival de lo que se llama Youtubers, que son personas que graban videos en internet y se crean canales y se vuelven muy populares. Yo tuve que llegar a uno a mis hijos, a los dos de mis hijos, y estaba una de las celebridades, es un chico que se llama Rubius, que es español, que es una verdadera celebridad, pero es una celebridad de un grupo muy pequeño, que solo existe en internet, o sea, él podría caminar por cualquier parte del mundo y nadie sabía quién es, salvo un chico que lo conoce a través de internet, a través de YouTube. Y eso es una capacidad muy potente y gemellera de optimismo. Vos antes hablabas de la Primavera Árabe, solo que dejar pasar que sí tenemos esa capacidad de producir la Primavera Árabe y también tenemos la espantosa capacidad que tiene ISIS de poder publicar sus descapitamientos sin que nadie pueda detenerlo. No hay la tecnología, sino un mecanismo por el cual resulta imposible que esos videos sean distribuidos. Y, por último, tal vez esos videos suceden porque tienen la capacidad de distribuirse. Los descapitamientos podrían tener un vínculo directo con su capacidad de exhibirse. Así que vimos una época imposible. El título de eso, de qué impacto tiene la tecnología en su agricultura, es más o menos qué impacto tiene el oxígeno sobre nosotros. Entonces, un total y un plato. Bueno, muchas gracias por favor.